Este es Siloes y TV para Ondantero, hoy es viernes 22 de enero de 2021, estamos en el mantenimiento al monumento en contra de la opresión, acá en el barrio de Tera Blanca, comuna 20 Siloes, pues ya los niños le han hecho algún hueco ahí, y estamos espero para reparar, si cabe? Gracias. Siloes y TV para Ondantero, estamos en mantenimiento al monumento en contra de la opresión, acá en el barrio de Tera Blanca, en Siloes, hoy se presentó un incendio en la parte de arriba, allá en la estación, abajito de la estación, ahí se ve pues la casa como se fraturó, se cayó. Hoy es viernes 22 de enero de 2021, seguimos aquí pues en esta lucha por conservar este monumento que está empotrado allí desde el año 1958. Fuerte calor el día de hoy, y aquí estamos pues en Comatraca, en la reparación pues de estos espacios, que esto es un icono, no solamente de Siloes, ni de Cali, ni del Valle, sino que de todo el mundo, todo el mundo latinoamericano. Y aquí tenemos que evitar que se caigan estos huecos precisamente para que no se suban tan fácilmente. Aquí hay otros, estos tenemos que ir con más cemento para poderlos tapar y así evitar que se nos suban a dañarnos el monumento. Recordemos que este monumento fue esculpido por el maestro Alfredo Castañeda Flor, en cotoría del maestro Arturo Álapel. Sí, lo decidí tener para donde entero, este es el primero, pero no habíamos revisado que por este otro lado también hay bastantes huecos, entonces hay que traer más cemento más concreto, hacer una minga con la comunidad para repararlo y pintarlo también. Pero por el momento vamos a tapar este. Buenas. No queda muy superficial por ujera, no queda por fuera. Habría que romperlo más y ya le quedamos así para saltarle a que le hagan el roto.